Para la jornada electoral de este domingo, más de 10 millones de ciudadanos son funcionarios de casilla. Uno de ellos es Miguel Venegas Ramírez, presidente de la casilla número 4572, quien salió sorteado y posteriormente personal del INE, lo visitó en su domicilio para capacitarlo. Bueno, es que es una responsabilidad, ¿no? Nos quejamos siempre de nuestros gobernantes y todo, y cuando nos toca alguna razón, la evadimos. Entonces, pues, hay que ser parte de la solución. Este domingo 7 de junio se llevan a cabo en México elecciones intermedias. A nivel nacional se elegirán diputados federales y nueve gubernaturas, mientras que en el Distrito Federal se votará para elegir a los 16 jefes delegacionales y diputados locales. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Jaime López, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!